Me gusta cantar al viento, porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento, por otro de todos los lugares Aquí vine porque vine, a la feria de las flores A ver a una rosa oraria, que es la flor de mis amores En mi caballo recinto, y he venido de muy lejos Y traigo pistoles tinto, y con ellas doy conceptos A través de la montaña, pa' venir a ver las flores No hay cerro que se me pide, ni cuapo que se me atore Y aunque otro quiera acordarla, yo ya la regué primero Y juro que deje regarla, aunque tenga carcinero Yo la regué trasplantada, en el huerto de mi casa Y si sale el carcinero, pues a ver, a ver que pasa